En un video con Grupo Firme y Six Nine dejen claro que está viviendo su mejor etapa pese a su separación. Edwin Cass de 28 años de edad ha generado polémica en los últimos meses en torno a su vida personal. En un video que publicó el rapero Six Nine junto a Grupo Firme podemos notar a Edwin Cass más alegre y fiestero que nunca. Un video publicado por el rapero Six Nine con Grupo Firme demuestra que Edwin no ha cambiado y que sigue luciéndose en las fiestas. Se muestra en el video cómo están festejando en una piscina con mucha champagne a razón del lanzamiento de una nueva canción. Edwin se muestra complacido en la fiesta y se olvida de los problemas que tiene en torno a su vida personal. A pesar de haberlo dejado por las cirugías que se sometió, Edwin comentó que había regresado a hacer ejercicio y se había mantenido alejado del alcohol, pero al parecer eso ya lo dejó atrás. Jugando en la piscina y con bastantes botellas de alcohol fue como Tekashi Six Nine y Grupo Firme anunciaron su próxima colaboración musical. Hasta el momento no se ha revelado el nombre oficial del nuevo tema, pero a través de la fiesta en la piscina se puede escuchar un fragmento de la nueva canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!